Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Styria 2020 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este mismo domingo se disputó la segunda carrera de la presente temporada 2020 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Styria Y bueno, como sabemos, como yo ya les dije anteriormente, este Gran Premio se llamó Gran Premio de Styria debido a que el trazado normal llamado Red Bull Ring está precisamente en la región austriaca de Styria y que está en el pueblo de esa misma región llamado Spielberg Bueno, además, el ganador de esta carrera fue ni más ni menos que el actual monarca de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton precisamente el mismo que había salido del Apol y bueno, y además, por otra parte, el podio fue completado por el otro corredor oficial de la escudería Mercedes que es la actual monarca del Mundial de Constructores de la Fórmula 1 Bueno, el fin es falter y botas y bueno, y con esto la compañía alemana hizo un doblete Bueno, y por otra parte y por otra parte, el podio fue completado por el holandés del equipo Red Bull Racing precisamente el equipo local Max Verstappen Además, por otra parte los dos automóviles de la escuadra domiciliada Maranello Ferrari terminaron golpeándose al inicio de la carrera y eso hizo que los dos vehículos, que las dos máquinas de Maranello terminaron abandonando siendo este el primer retiro doble la primera retirada doble de la compañía Maranello desde el Gran Premio Singapur de hace casi tres años bueno bueno, y además y bueno, y además y además con esta misma victoria Hamilton consiguió consiguió esta misma mencionada siendo su número 85 y ya le quedan solamente 6 para llegar a empatar el histórico record el histórico record de mi favorito de toda la historia la Fórmula 1 el 7 veces ganador el 7 veces ganador del el 7 veces ganador del mundial Michael Schumacher y bueno bueno, y además y además voy a tener que ver el calendario para comprobar si el si el próximo si el próximo fin de semana habrá estará el siguiente evento de Fórmula 1 y bueno, así que voy a hacerle la previa de ese Gran Premio si es que si es que hay coincidencia para para el próximo fin de semana y bueno ahora con esto me despido adiós camifuera chao